Para simplificar nos preguntamos, ¿ambos números se podrán dividir entre un mismo número? A ver, ¿entre 2 se pueden? Para que se pueda entre 2 deben terminar en cifra par. Sí terminan en par, así que sí. Entonces cada uno, 78 entre 2, 39 y abajo 24 entre 2 es 12. Abajo todavía se puede entre 2, pero arriba ya no, porque no termina en par. Pero entre 3 sí se pueden ambos, así que sí. 39 entre 3 es 13 y abajo 12 entre 3 es 4. Ahora ya no se pueden entre 3, es más, 4 solo se puede dividir entre 2, pero el de arriba, el 13, no se puede entre 2. Por eso ahí termina, porque ya no se dividen entre un mismo número. ¡Y listo!